Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé Si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del Calentón Se hizo la teta y yo siendo apretón No le sube el pantalón, en el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío, en la cama me imagino Tú gritando el nombre mío y sudando hasta en el frío Bebecita, te prendí en fuego Querías venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste feo Eh, 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 eh Weepa, weepa, es historia completa La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y pepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Ey, puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve To' la noche en la pared To' la noche me la perreé en la pared To' la noche ocupao, ocupao To' la noche me la perreé en la pared To' la noche, to' la noche Ey, ey, uh Wepa, wepa, ese te dio completa La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosse Esto es Playa Saturno, mami De la noche, ocupado, ocupado con la noche De la noche, ocupado, ocupado con la noche Wepa, wepa, ese te dio completa